Toda lesión, sin importar la causa, debe pasar por un proceso de recuperación y rehabilitación. Hoy en el Doctor IPD veremos cuáles son los puntos principales para el retorno al entrenamiento. 1. Dolor. No debe existir dolor ni al tocar la zona de lesión ni a los movimientos, sean estos básicos o del mismo gesto deportivo. 2. El rango de movimiento, ya sea de la articulación o articulaciones cercanas al punto de la lesión, debe ser igual al de la zona contralateral que no tiene lesión. 3. La fuerza. La fuerza de la zona lesionada debe ser la misma, tanto en estático como en dinámico, que su par contralateral sana. Ahora que ya conoces los principales criterios, considéralos y respétalos para que puedas practicar tu deporte de manera segura. Espero que estos puntos les hayan servido. Nos vemos en la próxima edición del Doctor IPD. Con Cunche Perú. Gobierno del Perú.